Impuesto a bebidas azucaradas debe ser de 2 pesos por litro, según proponen organizaciones no gubernamentales. ¿Usted cuánto paga por un refresco? Un refresco con azúcar o uno de estos jugos que están azucarados. Bueno, pues calcule de 2 pesitos más, ¿lo seguirá comprando? Vamos con la pregunta que le hicimos a Juan Pueblo, allá en las calles. Organizaciones no gubernamentales proponen que el impuesto a bebidas azucaradas sea de 2 pesos por litro, y no de 1 como se plantea en la iniciativa de reforma hacendaria del Ejecutivo Federal. Nosotros consideramos que el impuesto debería ser al menos del doble de lo que se ha planteado, es decir, de 2 pesos por litro y no de 1 como es lo que se planteó. Si el precio del refresco aumentara en 10%, el consumo podría reducirse entre 10 a 13%. En cambio, si el impuesto fuera de 20%, se lograría una mayor reducción, que sería entre el 20 y 26. Y es que dicen que un peso no golpea lo suficiente en los bolsillos de los consumidores, y por ende no se logrará bajar los altos índices de obesidad, diabetes y mortalidad derivada del consumo de estas bebidas. Tenemos 80 mil muertes al año solamente de diabetes, y de cada 4 camas de hospital, 3 están ocupadas por pacientes cuyos padecimientos son consecuencia de obesidad y sobrepeso. Proponen que lo que el gobierno recaude se destine a la población que carece de agua potable. Una labor muy importante es lograr que gran parte de los 12 mil millones de pesos que serían recaudados, sean destinados para que las niñas y los niños de este país puedan tener acceso a agua purificada en sus escuelas, así como el acceso a agua potable gratuita en los espacios públicos, hospitales y en las comunidades más pobres del país. En México, el consumo de refrescos promedio es de 163 litros por persona. Estas ONGs y la senadora panista Marcela Torres Peinberg son los impulsores de la iniciativa del impuesto a bebidas azucaradas. Para TBCN, Mari Carmen Wister. Pero sí, yo tomo mucho refresco. ¿Tomo cuántos al día? Yo creo que me tomo dos o tres litros de refresco al día. Yo lo veo sano siempre y cuando también inviertan un poco ese incremento al sistema de salud, ¿no? A lo mejor podría ser ver el programa de obesidad, el programa de la diabetes, eso pasó con los cigarros, ¿no? También le grabaron un impuesto del cual supuestamente estaba destinado para temas de salud. Hasta ahorita yo no he visto algún tema de salud. Es de un privilegio que, no sé, te cortarían por el caso de que van a aumentar de costos, entonces ya no consumiría yo tanto. Entonces, no sé, buscaría la forma de consumir otros productos como el agua. Pues no me afecta, no tomo refresco. ¿Y ahorita? Bueno, en la comida. ¿A uno diario nada más en la comida? Sí, hubiera agua, hubiera tomado agua. Pues si a uno le gusta, pues sí, ¿no? ¿El precio no importa cuando te gusta? Pues no. Si lo tienes, sí. Si no lo tienes, pues sí importa. Pero no. Pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a seguir consumiendo de esta manera aunque suban. Si llegara a incrementarse mucho, ¿lo dejas de tomar? Probablemente. A ver si que la necesidad de la misma sed, yo digo que te obliga. ¿Cuánto sería lo más que llegaría a pagar? ¿Un peso o dos pesos o hasta cuánto? Pues yo creo que hasta unos tres pesos. ¿Tres pesos más estaría dispuesto? Pues yo creo que sí. Bueno, cuando es necesidad, un poco las consumo, pero sí, pues cuando me doy el gusto, me la tomo. Sí lo haría. ¿Diario cuánto se toma? No, diario no, una a la semana. Si le suben un peso por litro o hasta dos por litro, ¿usted lo seguiría consumiendo? Pues como es un gusto, pues sí. Esta reforma hacendaria, yo creo que sí nos está provocando que el consumo popular, que es lo que normalmente consuma la gente, ojalá la evite por salud y obligatoriamente para no gastar más. Yo creo que sí bajaríamos el consumo. Es bueno. ¿Eso sería por salud o por cuestiones económicas? Las dos cosas. Yo creo que nos incentiva, ¿no?, a tomar otro tipo de cosas que no tengan azúcar. O sea, sí le va a repercutir en su bolsillo. ¿Lo vería más económica que por salud? Pues así como repercutir, pues no creo que tanto, pero yo creo que sí, con que prohíban los alimentos chatarra en las escuelas, como ya lo han estado haciendo en muchas escuelas, pues yo creo que beneficia más, ¿no? Gracias.